Radio Nostalgia, by Oliver Guerrero. Radio Nostalgia, by Oliver Guerrero. Radio Nostalgia, by Oliver Guerrero. Eduardo García y en la operación se encuentra Fernando Guevara y durante esta hora te llevaremos una atmósfera relajada y fresca con sonidos para disfrutar. Todo esto y mucho más las 24 horas en www.suirradio.com. Y por supuesto, estamos en Twitter, también en Facebook. Nos puedes encontrar en Facebook como Suirradio Más Que Una Tendencia y en Twitter como Arroba Suirradio. Para comenzar te presento la música de Peter White y esto llamado Venice Beach. Sé Más Que Una Tendencia a las 24 horas en www.suirradio.com. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Aula Magna www.univa.mx 3134 0808 Univa, la Universidad Católica líder en valores Preparamos músicos de alto nivel y actualizamos a los profesionales La Universidad Libre de Música abre sus diplomados y talleres para elevar tus habilidades musicales Conócenos en www.ulm.mx Marca el 36162769 y obtendrás 10% de descuento en inscripciones y curso completo Universidad Libre de Música La inversión en publicidad tiene gran eficacia Si estás en el lugar correcto 3123 2944 SWIFT Radio 3123 2944 Soy Jorge Eduardo García y te presento SWIFT Radio en Ultra FM Envíame tus correos a contacto arroba SWIFT Radio punto com Te esperamos también en nuestras redes sociales En Facebook nos encuentras como SWIFT Radio Más que una tendencia En Twitter como arroba SWIFT Radio Y recuerda que esta programación está disponible para ti las 24 horas en www.swirradio.com En cualquier parte del mundo Ahora permíteme hablarte de Salutaris El dinero ya no es pretexto para mejorar tu salud En Salutaris Medical Center Promoción especial de paquetes todo incluido Paquete de artroscopía Ligamentos cruzados o laterales Cada una con una mensualidad de 1,767 al mes Pregunta por nuestros precios con descuento de contado Llama al 3641-0256 Y si eres de las primeras 10 llamadas tendrás valoración inicial gratis Marca el 3641-0256 Y obtén tu valoración inicial gratis Renueva tu imagen Y visita www.salutaris.com.mx Ahora te presento la música de Blake Dream Y esto llamado Step It Up Sé más que una tendencia a las 24 horas en www.swirradio.com ¡Gracias! 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 Disfruta de Swirradio en Ultra FM por cortesía de Salutaris Medical Center ¡Gracias! 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 Santa pede, promete todo hasta amor Y dice que fraco de lobo Es ver un chapéuzinho de maio Chapéuzinho percebeu Que un lobo mal se derreteu Para ver vocês que lobo Também faz papel de bobo Só posso lhe dizer Chapéuzinho agora traz Um lobo na coleira Que não janta nunca mais Lobo canta, pede, promete todo hasta amor Y dice que fraco de lobo É ver un chapéuzinho de maio Chapéuzinho percebeu Que un lobo mal se derreteu Para ver vocês que lobo Também faz papel de bobo Así concluye Wilson Simonal Esto llamado lobo bobo Y ahora te quiero invitar Por cortesía de vocablo tecnología en idiomas A que visites Hombre Sui con el artículo Los hombres y las hormonas El vaivén de las hormonas Condiciona desde tu actividad sexual Hasta tu reacción al estrés Conoce más visitando www.suirradio.com En la sección Hombre Sui Y ahora algo importante Por parte de Vocablo Tecnología en Idiomas Que te invita a que te capacites En el idioma inglés Y logra el ascenso que siempre has querido Vocablo Tecnología en Idiomas Diseña un programa ajustado a ti Llama al 1201-0930 Y 1201-0931 Mencionando que lo escuchaste aquí En Sui Radio Obtén un 50% en la inscripción Cumple tus objetivos con la ayuda del inglés En Vocablo Tecnología en Idiomas Obtén un 50% en la inscripción Mencionando que lo escuchaste en Sui Radio Marcando el 1201-0930 Y 1201-0931 Vocablo Tecnología en Idiomas Por supuesto nos puedes escuchar Las 24 horas en www.suirradio.com Y estar en contacto a través del 3122-9191 Y 3122-8160 Al regreso más música con el sello Y la personalidad Sui Radio Regresamos En Ultra FM 91.5 Tú eres parte de La Generación Ultra 91.5 FM ¿Estás cansado de ver Cómo las oportunidades se te van? Vocablo Tecnología en Idiomas Facilita que el inglés y el francés sean aprendidos de una manera natural Menciona este anuncio y goza de un 50% en la inscripción 50% en la inscripción Vocablo Tecnología en Idiomas 1201-0930 Y 1201-0931 Arquitecto Robles Los planos para la presentación deben de ser de la mejor calidad Claro También las lonas y los espectaculares quedarán muy bien impresos en Imprecentro Imprecentro Centro de Impresión Digital Profesional Herrera y Cairo número 59 En el centro de Tlaquepaque Imprecentro 3838 8411 www.imprecentro.com ¿Te acuerdas los gobiernos tan chafas que teníamos en Tlajamulco? Sí, ¿eh? Pero Alfaro no se deja mangonear Además anda en prueba trabajando Para tener un gobierno con autonomía y dignidad Cobramos licencias a los empresarios del aeropuerto Hemos invertido más de 150 millones para combatir inundaciones Y gracias a nuestro plan de austeridad hemos ahorrado 56 No tenemos que resignarnos a gobiernos mediocres y corruptos En Tlajamulco estamos demostrando que se puede hacer un buen gobierno Pruebas de buen gobierno Enrique Alfaro Tlajamulco Un gobierno a prueba Desde Estados Unidos, el grupo Queen Nation Presentando un tributo a Queen Uno de los íconos de la historia del rock Viernes 10 de diciembre, 21 horas Teatro Diana Tributo a Queen Boletos en Ticketmaster al 3818 3800 Y taquillas del teatro Esta guerra te matará De puritita risa Disparos de comedia Explosión de buen humor Y bazucasos de carcajadas en Guerra de Comediantes Con Ruso y Piero Rafa Ramírez y Toño Banderín Jueves 2 de diciembre en Teatro Galerías Dos funciones, 7 y 9.30 de la noche Corre por tus boletos a las taquillas del teatro O a Mr. City En nuestras manos está cambiar la realidad de quienes viven en pobreza Dándoles capacitación para que salgan adelante Dona 20 pesos si recibe una pulsera O 70 pesos si recibe un reloj En cualquier sucursal Banamex Cuenta 11.11 Sucursal 118 Usemos nuestras manos para ayudar Porque México está en nuestras manos Los niños viven admirando superhéroes Quieren ser como ellos Tener poderes y volar En mi gran esperanza Hace Nuestros niños solo quieren vivir Y para eso tienen un gran héroe Que eres tú Tus donativos multiplican la esperanza de vida De nuestros niños con cáncer Conviértete en ese héroe Depositando en la cuenta 355 Sucursal 4532 de Banamex A nombre de Mi Gran Esperanza Muchas gracias Permite que tu marca comunique sus beneficios En un canal especializado como Sui Radio Llámanos 3123 2944 3123 2944 Esto es Sui Radio En Ultra FM 91.5 Soy Jorge Eduardo García Los teléfonos en cabina 3122 9191 3122 8160 Recuerda que estamos también en Twitter Como arroba Sui Radio Y nos encuentras en Facebook Como Sui Radio Más que una tendencia Te presento ahora la música De Diana Krall Que en el 2002 Publicó su primer álbum en vivo Live in Paris Grabado durante una serie de recitales En el Olimpia de París Lo que nos ofrece es I Remember You Y después viene la música De India Y Tito Puente Con To Be In Love Algo de Latin Jazz Aquí en Sui Radio En Ultra FM Y Tito Puente I Remember You You're the one who made my dreams come true A few kisses ago You're the one who said I love you too I do Didn't you know I remember you I remember you I remember you I remember you A distant bell And stars that fell Like rain out of the blue When my life is through And the angels ask me to recall The thrill of them all Then I shall tell them I remember you 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 A distant bell I remember you I remember you I remember you ¡Suscríbete! Por cortesía de Salutaris, Medical Center sigue disfrutando de Sui Radio en Ultra FM. ¡Suscríbete! 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 La voz de Linda Caballero, mejor conocida como India, y el talento en las percusiones de Tito Puente, con esto llamado To Be In Love, algo del disco Yassin de 1996. Bueno, pues ahora los invito, por cortesía de Impresentro, a que visiten ABC Turístico con el artículo Actividades y Atractivos en Puerto Escondido, lugar de playas paradisiacas. Conoce más en www.suirradio.com, en la sección ABC Turístico. Y ahora te hablaré de Impresentro, el lugar donde lo resuelves todo. Imprenta publicitaria, volantes, trípticos, póster, carteles, revistas, imprenta fiscal, facturación, notas de venta, imprenta corporativa, tarjetas de presentación, hojas membretadas, entre otros. Impresentro, una en libertad 1519, a unos pasos de Enrique Díaz de León, el teléfono es 38276123, o visita www.impresentro.com. Envía tu información para imprimirla a libertad.impresentro.com. Impresentro, Centro de Impresión Digital Profesional, 38276123. Vamos a una pausa, al regreso más música, con el sello SWI, SWI Radio en Ultra FM. Disfruta de SWI Radio en Ultra FM, por cortesía de Salutaris, Medical Center. Ser diferente es ser ultra. Los buenos deseos, los sabores y toda la magia que envuelve la Navidad, vívela en el Festival Navideño Radio Mujer. Aprende a preparar ricos platillos para la noche buena y conoce cómo puedes hacer de esta Navidad una experiencia única. Con expertos que te harán reflexionar sobre lo esencial en esta época decembrina. Festival Navideño Radio Mujer. Te esperamos, sábado 4 de diciembre, 9.30 de la mañana. Gran Salón del Hotel Crown Plaza, Avenida Mariano Otero y López Mateos. Entrada gratis. Hola vecina, contentos con la nueva casa, ¿verdad? Sí, como la economía va mejor, nos aventamos con el crédito y estamos felices. Ándale, pásenla a ver mi patrimonio. Se dice patrimonio. Durante el gobierno del presidente de la república, más de 3.300.000 familias ya tienen casa propia, más que en cualquier otro sexenio. Con créditos para la vivienda, seguimos construyendo un México más fuerte. Cuarto año de gobierno. Gobierno Federal. Papá, hoy es el último día para pagar la colegiatura y olvidé el cheque en la casa. Relájate, hija. Ahora tu escuela acepta pagos por Spey. ¿Cómo? Sí. Desde el portal de mi banco le mando una transferencia a Spey y solo necesito poner tu nombre y número de alumno como referencias del pago. Esta información aparecerá en el estado de cuenta de la escuela y así saben que tú ya pagaste. ¡Qué alivio! Con Spey siempre puedes identificar los pagos que recibes. Spey, pagos más rápidos y seguros. Para más información consulta www.banjico.org.mx, sección Sistemas de Pago. Paisanos, en tu visita a México este fin de año cuentas con el respaldo y asesoría del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. A tu llegada por carretera recibirás gratis una identificación para evitar abuso de autoridades. Cualquier información, llama. En México, 01800-201-8542. En Estados Unidos, 1-877-210-9469. Cámara de Diputados, 61ª Legislatura. Tú serás testigo de una fusión musical irrepetible. La banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga y la Orquesta Filarmónica de Jalisco, interpretando juntos los más grandes éxitos del recodo. Vive dos horas de un concierto extraordinario. 4 de diciembre, Auditorio Telmex, 20-30 horas. Boletos desde 200 pesos en Ticketmaster o al 3818-3800. Mi gran esperanza y extra, invitan. Hola, señora. ¿Está Brenda? No, salió. Tenía una cita. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Una cita? ¿Con quién? Ay, mijo, una cita con el IFE. ¿No ves que ahora ya se puede sacar cita para tramitar la credencial para votar? Llama a IFETEL, 01800-433-2000 o consulta a www.ife.org.mx para hacer una cita y conocer los documentos que necesitas llevar. La democracia es cosa de todos los días. IFE, Instituto Federal Electoral. Ir directo es más rentable. El perfil de consumidor que buscas está aquí. Llámanos. 3123-2944. Sui Radio, 3123-2944. Sui Radio en Ultra FM 91.5. Soy Jorge Eduardo García. Un saludo a Javier Velázquez. Muchísimas gracias por ser parte de Sui Radio y por todos tus comentarios. Gracias. También recibimos con muchísimo gusto todas tus opiniones, tus sugerencias y comentarios en contacto arroba suirradio.com, en Twitter y en Facebook. Ahora aparece en escena la agrupación Journey, esta banda de rock creada en 1973 en San Francisco, Estados Unidos. Lo que nos presenta es, I'll be alright without you. Sé más que una tendencia a las 24 horas, en www.suirradio.com. I've been thinking about the time you walked out on me There were moments I believed you were there Do I miss you, am I lying to myself again I do these things It's all because of you I keep holding on I keep holding on Oh, when I try Try not to thank you Love, don't leave me lonely I'll be alright without you Oh, when there's someone else I keep telling myself I'll be alright without you But love's an empty face I can't replace You don't need me Keep up wondering why we broke apart A great pretender A great pretender Here I go Oh, yeah These things I do It's all because of you I keep holding on I keep holding on I keep holding on But I'll try Try not to thank you All I wanted was to hold you I'll be alright without you I'll be alright without you There'll be someone else I keep telling myself I'll be alright without you Oh, love's an empty face Oh, I've got to replace I'll be alright without you There'll be someone else I keep telling myself I'll be alright without you I'll be alright without you And love's an empty place I can still see your face Oh, you're alright without you ¡Gracias! 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 www.ulm.mx Marca el 36162769 y obtendrás 10% de descuento en inscripciones y curso completo. Universidad Libre de Música Encontrar un lugar donde resuelvas todo lo que necesites en copias e impresiones en blanco y negro y color, impresión de planos, diseño gráfico, mantenimiento de PCs y más, ¡sí es posible! Imprecentro. Libertad número 1519 a unos pasos de Enrique Díaz de León. 3827-6123 www.imprecentro.com ¿Estás cansado de ver cómo las oportunidades se te van? Vocablo Tecnología en Idiomas facilita que el inglés y el francés sean aprendidos de una manera natural. Menciona este anuncio y goza de un 50% en la inscripción. 50% en la inscripción. Vocablo Tecnología en Idiomas 12010930 y 12010931 ¿Quieres saber cómo envejecer con gracia? No te pierdas a Susana Alexander y Norma Lazzareno en esta divertidísima comedia ¿Cómo envejecer con gracia? Viernes 3 de diciembre, 7 y 9.30 de la noche, Teatro Galerías. Adquiere tus boletos en Taquillas del Teatro y Mr. CD. Tú conoces la situación de nuestro país. Empieza a cambiar la mañana a las 12 del día. Durante 30 segundos nos uniremos todos para sentir, imaginar y pensar lo que deseamos con el corazón por nuestro país. No debemos dejar que nuestro hogar se resquebraje. La sabiduría de tu corazón y la fuerza de tu pensamiento son indispensables para transformar nuestra realidad. Dediquemos estos segundos a la paz y al amor que tanto necesitamos. Juntemos nuestras voluntades. Tú tienes la energía, tú tienes el corazón. Nuestro hogar es México. Cada día, todos los días, tienes una cita. Recuérdalo a las 12 del día. A ti, que quieres tener éxito en la vida y ser feliz, te invitamos a poner en práctica este mensaje. La sabiduría que el hombre no debe olvidar. El obstáculo más grande, el miedo. El día más bello. Hoy, el mayor error, darse por vencido. El más grande defecto, el egoísmo. La mejor distracción, el trabajo. El peor fracaso, el desánimo. Los mejores maestros, los niños. El sentimiento más vil, la envidia. El regalo más hermoso, el perdón. El mayor conocimiento, Dios. Lo más maravilloso del mundo, el amor. La felicidad más dulce, la paz. Un mensaje de joyería Zaprixa, que te regala tu luna de miel en la compra de tu anillo de compromiso. 36 30 15 30. Hotel Fiesta Americana, Isabela Católica 24. Despacho 201 y 301. Centro Histórico. Aplican restricciones. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es un conteo. Es una generación. Es un programa. Ultra Generation. Ultra Generation. Escúchalo. Lunes a viernes de 9 a 11 de la noche. Ultra FM. 91.5. La inversión en publicidad tiene gran eficacia. Si estás en el lugar correcto. 3123 29 44. SWEET RADIO. 3123 29 44. SWEET RADIO. En Ultra FM 91.5. Llegamos al final de este programa. Y para despedirnos, vamos con la música de Modern Jazz Quartet. Y esto llamado Django. Continúa en Ultra FM, ya que a continuación viene Martín Oliverio con Ultra Generation, de 9 a 11 de la noche. Este programa fue presentado por cortesía de Salutaris Medical Center, 3641 0256. Yo soy Jorge Eduardo García y te espero en www.sweetradio.com las 24 horas del día y mañana a las 8 de la noche, aquí, SWEET RADIO en Ultra FM. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.